¿Qué molesta la simbología de un candidato? La sociedad debe estar, no sé, el sentimiento del San Juanino de a pie, al ver que, bueno, que por cuestiones que hace a la simbología, ocupan de alguna forma titulares en primera plana. Muy buenos días, Federica Mariconda, candidata a vicegobernadora por Evolución Libertad. ¿Cómo estás, Danilo Núñez Vivares? Y Danilo Núñez, la saludan desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo estás, Federica? Buen día. ¿Qué tal? Saludos a los Danieles. Bien, acá dando por terminada esta controversia en la que realmente nunca quisimos entrar, pero hemos puesto toda nuestra buena voluntad para acatar en tiempo y forma con la disposición del Tribunal Electoral, que nosotros teníamos una gran inversión en tiempo, en dinero y en esfuerzo, en haber puesto cartelería en toda la provincia, y bueno, hubo gente que quiso que nosotros la sacáramos porque teníamos algunos símbolos que ellos dicen que le pertenecen, entonces, que fueron después, lo registraron, y bueno, imagínense lo que cuesta en épocas de campaña, con lo difícil que es sumar plata entre nosotros para estar ahí, pero bueno, hemos sido súper respetuosos de las indicaciones del Tribunal Electoral, acatamos la orden judicial y hemos bajado la totalidad de nuestra cartelería. Bien. ¿Cómo le va, Daniel Núñez, la saluda, señora Mariconda, comando usted? Bien, a ver. Casi no escucho. La saluda, Daniel Núñez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, pero, a ver, más allá, ¿no?, de los carteles, de los símbolos, realmente lo que es valedero son las ideas, los proyectos, las intenciones de modificar y de cambiar esta Argentina, en este caso, este San Juan, que lamentablemente vive en decadencia, por lo menos en la provincia desde hace 20 años, se lleve o no se lleve la imagen de una persona, ¿no? Totalmente. Y nosotros quisiéramos, y le agradezco que saque así el tema, nosotros queremos hablar de esto, de la idea de provincia que tenemos, la idea de país que tenemos, no de si podemos usar una imagen de León u otra imagen de León, como finalmente la justicia sí nos autoriza también, y ya saldremos con nueva cartelería en breve, pondremos el nuevo diseño. Nosotros queremos poder hablarle de frente a la ciudadanía y contarles que hay una forma diferente de hacer política, no esta que pretende ensuciar o que pone piedras en el camino, sino que tenemos un proyecto, tenemos una idea que va mucho más allá de un símbolo o no, o de un color. Nosotros queremos terminar con esta forma de hacer política demagógica y populista, queremos sentar las bases de una provincia y de un país nuevo que pueda resurgir, como aquel país que fuimos en alguna época cuando estábamos a la par de economías como las de Estados Unidos, en donde acá había trabajo para todos, y aquel que tenía una extracción social humilde, sabía que si se esforzaba y le ponía ganas a la vida, su hijo podía estar mejor, y sus nietos podían estar mejor aún. Ese país queremos, no un país como estamos ahora, que es el país de la decadencia, el país sin empleo, donde cada vez tenemos que conformarnos con menos, donde los trabajadores sienten una presión impositiva tremenda que es insostenible, donde el ama de casa va a comprar y ya no le alcanza ni para lo básico. Entonces hay que cambiar las reglas de juego, hay que sentar las bases de un país serio. Y de eso queremos hablar. Federica, me has dado el pie, bueno, porque la Argentina, hoy el titular en todos los medios de comunicación local, era, bueno, el tema de que los magistrados pensaban, pensaban aumentarse como si ganasen tan poco, y fuesen tan eficientes, el sueldo un poquito nada más. Y a través del cambio de varios ítems. Ayer sucedió, o hace 48 horas, esta controversia que se dio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sociedad está cansada de todo esto, ¿no, Federica? Yo veo que los dirigentes, ya sean los dirigentes políticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están preocupados cómo se vota, para ver si pueden sacar un puntito más, un puntito menos, ganarle a su propia interna, como también los dirigentes que están en el Poder Judicial, a ver, están pensando en cuestiones que no son los que le preocupa a la gente. Entonces, si no ponemos el foco en lo que realmente la sociedad está reclamando, porque por otro lado, ¿qué pasa? Aparece una persona y mata a un colectivero, como aparecen acá, hay zonas enteras en San Juan, que se sabe que a partir de las 8 de la tarde, cuando oscurece, por favor, no estés caminando, porque también algo te puede pasar. Entonces, ¿dónde estamos poniendo el foco y qué responsabilidad tenemos los dirigentes o quienes pretendemos estar en algún lugar dirigencial? Si solo estamos pensando en aumentarnos el sueldo, cuando sabemos la brecha inmensa que hay, por ejemplo, con lo que percibe un jubilado, percibe un docente, por más que hayan diferentes responsabilidades, pero no abrimos esa brecha y esa injusticia en lo que se perciben los que están más altos en el poder de decisión respecto de quienes están frente a un aula o al policía que se juega la vida en una esquina. Si estamos pensando en esas cosas, si estamos pensando con qué sistema electoral voy a cambiar a poco tiempo de la elección para que me convenga a mí y poner a lo mejor una trabita hacia otro que a lo mejor incluso es mi compañero de idea. A ver, por favor, hay cosas tan preocupantes en este país que creo sinceramente que los dirigentes tenemos que empezar a estar más en contacto con la gente, a sintonizar con la gente y dejar de sintonizar con la propia conveniencia. Hablaste y tocaste lo que piensa un policía y la labor de un policía. Te agrego lo que piensa y la labor de un docente. Te agrego lo que piensa y la labor de un médico, de un enfermero. Te pongo todos los trabajadores, los municipales que muchas veces los vemos corriendo a la par de un camión para levantar los residuos. Ellos están pensando en otra cosa. Están pensando en cómo llegar a fin de mes. Están pensando en la seguridad justamente de ellos mismos y de su familia cuando salen a la calle. Están pensando en la educación de sus hijos que cada día lamentablemente en nuestro país y en nuestra provincia aún peor es más mala. No están pensando como los magistrados en aumentarse el sueldo por ser simplemente magistrados, ¿no? Mire, Daniel, usted sabe que eso que me dice esto... Estamos caminando, estoy acompañando a los candidatos, a distintos candidatos a intendentes de todos los departamentos de la provincia y tratamos de hablar con los vecinos de cada lugar. Usted no sabe el enojo que hay en todas partes. En Chimba, en Rivadavia, en Rawson... A ver, donde vayamos hay un enojo tremendo. Uno en vez de poder expresarle lo que quiere, estamos teniendo que contener tanta angustia, tanto enojo, tanta desolación. Ya sea una persona retirada, un abogado, empleadas domésticas, madres solteras, tienen un nivel de enojo tan grande. Hay gente que está totalmente enojada con la política. Claro, sí, sí, sí. Lo que tenemos que hacer, más que contarles, es contenerlo. El nivel de hastío. Hay gente que dice, tengo asco. Me han prometido tantas cosas y veo cómo viven ellos y cómo me cuesta el día a día a mí que me generan asco. Entonces, ¿cómo puede ser que haya un divorcio tan grande entre los dirigentes y la gente que representan? Esto realmente creo que... Y estoy convencida que en la urna se va a evidenciar. Así que, bueno, nuestro trabajo hoy, más allá de que con qué símbolo, que sinceramente son cosas accesorias, es transmitir un mensaje, contener este enojo y decirle a la gente, hay una vía posible de salida. Hay una forma en que podemos, que no va a ser fácil, no va a ser de un día para el otro. No queremos darte falsas promesas, ni decirte, ni pintarte un país maravilloso para el día, para mañana mismo, sino que tenemos que trabajar y construir un país con reglas claras, un país donde el que más se esfuerce le va a ir mejor y no puede ser como está ocurriendo ahora, ese sentido de injusticia que tienen todas las personas que trabajan, que ven que hay muchos que sin trabajar la están pasando mejor, o que adentro de las cárceles reciben sueldos más grandes, perciben dinero más importante que los jubilados. Sí, sí, tienen sueldos y hasta, inclusive tienen un sindicato. Sindicato, comida asegurada, cosa que muchos trabajadores no tienen, y un ingreso de 80 mil pesos cuando la jubilación está en 65, 78, entonces eso genera una impotencia, una impotencia, porque es el país al revés, es el país al revés, entonces están diciendo, pero a ver, ¿qué soy yo? ¿es son? ¿me toman de tonto? ¿me burlan en la cara? ¿si quiero comentarle algo, por ejemplo, al sector docente, ni me escuchan? Necesitamos transmitirlo a nuestros gobernantes cómo estamos, y no nos escuchan. Entonces, sinceramente, estamos en un punto de inflexión, y yo realmente soy optimista, creo que en este punto de inflexión donde estamos tocando fondo, tiene que surgir una nueva provincia, tiene que surgir un nuevo país con base sólida, y que tratemos de despegar y volver a ser el país que soñó Sarmiento, lo que soñaron los liberales que construyeron las bases de esta nación. Federica, este hartazgo de la sociedad, ¿es equivalente a la del año 2001? El que se vayan todos. Claro. Es muy parecido, es muy parecido, pero ahora está un poco más contenido, porque en el poder están las personas que en ese momento también agitaron. Claro, porque los tirapiedras están gobernando. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El sentimiento en la gente cuando uno va a casa por casa y los escucha, es el mismo. Claro. Les creen de la política, están hartos y tan asqueados, y querrían que se vayan todos. Pero, hay un poco más de calma social, porque en el poder está aquellos que fueron agitando en otros momentos alguna situación social y de violencia que hoy por suerte van a ser pareciera y Dios quiera que así sea, llegar a las elecciones con algo de tranquilidad social. Hablas de todo esto que nos sucede a todos los argentinos, porque esto es transversal, creo que acá no se salva nadie, a no ser que sea magistrado en la provincia de San Juan. O político. O político, claro, porque alguna clase política creen que son de otro planeta y que merecen vivir como en otro planeta y no como argentino. Te leo este titular y que tiene que ver con el hartazgo de la sociedad. Y esto es en las elecciones que ya están muy pronto en Río Negro. Dice, escándalo en el movimiento Evita por giros millonarios a una asociación civil vinculada justamente a la candidata acá que tienen en elecciones provinciales en esta provincia. son casi 100 mil millones de pesos del famoso potencial trabajo que sin control se han girado justamente a agrupaciones en esta razón social que tienen de potenciar trabajo a algunas organizaciones vinculadas a la candidata gobernadora de esta provincia. de eso está cansada la sociedad, del manejo del dinero público, del manejo de la cosa pública que nos pertenece a nosotros para beneficios de ellos, ¿no? La forma de derivar fondos a dirigentes sociales realmente ha llegado a niveles escandalosos. Surgieron en alguna época algunos movimientos piqueteros con reclamos legítimos porque estaban diciendo que algún sector de la población estaba pasándola mal. Fue Líctor Kirchner quien comenzó a ver en esos movimientos la forma de generar poderes paralelos y a derivarles dinero para incluso decirles a algunos gobernadores cuidado yo tengo acá estas otras fuerzas de poder que van a responder a mí por sobre vos si fuera necesario. Y a ver podemos Milagro Salas es un ejemplo también. Luis de Lía. Exacto. A ver, tenemos varios ejemplos podemos nombrar algunos también de acá de la provincia. Claro, sí, seguro. Candidato también el hombre. Candidato, sí, sí. También. Entonces se han formado poderes paralelos que son peligrosísimos porque bueno ahora quiere ser candidata pero no están dentro de la formalidad si se quiere dentro de las estructuras y manejan un dinero que no lo maneja absolutamente nadie y un poder y los peores que además ejercen violencia hacia sus propios seguidores terminan siendo también y en esto hay una total falta de libertad de decir de quienes los siguen. Esto es parte de la Argentina que tenemos una parte importantísima de esta Argentina mafiosa que debemos que debemos cambiar. No pueden ser estos fondos públicos fondos que hemos puesto con dinero de nuestro trabajo y de nuestros impuestos absolutamente todos para financiar intereses de perpetuarse en el poder o de llegar al poder y no dejarlo más de algunos grupos sociales en donde no son más que mercaderes de la pobreza mantienen pobres a la gente que representan mientras ellos tratan de perpetuarse en el poder. Pobres y brutos eso es lo que quieren que tengamos cada vez menos educación que podamos pensar menos por nosotros mismos y que estemos esclavizados por alguna edad de divas que nos dan a través de estos fondos que reciben estos dirigentes sociales con supuestas buenas intenciones. Federica en el recogido visitando los diversos puntos de nuestra provincia los diversos vallos no te estoy escuchando en el al recogido de los diversos vallos Federica se siente clima preelectoral por lo menos porque a ver la calle aparentemente poco y nada gana de ir a votar ¿cierto Federica? poca gana es más hay gente que no sabe que hay que votar hay gente que se espera porque estamos algunos grupos de personas recorriendo pero hay gente que no sabe hay gente que no sabe que ha cambiado el sistema electoral y aquellos que saben hay muchos que dicen voy a votar porque yo no me gustaban gobiernos de facto los mayores dicen eso y creo que hay que apoyar la democracia pero no sé quién votar porque realmente nada estoy tan cansado de las promesas vacías que realmente no sabría quién votar y entonces ahí justamente también uno se explica la inmensa aceptación que está teniendo el liderazgo de mi ley a nivel nacional en donde viene con una propuesta diferente viene jugándose hablándole directamente a los políticos diciendo que son que son una mafia y entonces ahí uno entiende por qué también sobre todo en los jóvenes está creciendo tanto este discurso liberal que es volver a las bases del país que nos hizo grandes ¿no? Bien dentro de esto que es la política y esta ya campaña política que ha empezado si bien es cierto oficialmente empezó el día domingo próximo pasado en San Juan pero se viene hablando ya desde candidatos y hay propagandas desde ya prácticamente desde el año pasado algunos candidatos fundamentalmente del oficialismo he escuchado solamente a dos candidatos con sus respectivos candidatos a vicegobernador como en el caso suyo a dar propuestas y algunos inclusive del propio lema al cual ustedes pertenecen presentan un mutismo como que hay que dejar pasar los días y que tengo asegurado el triunfo la verdad que nadie parafarseando algunas palabras de alguien que ahora hace política en las peluquerías con algunas señoras haciendo un grachin nadie tiene quitando las uñas exactamente nadie tiene la vacatada acá hay que salir hay que salir y dar ideas como lo están dando ustedes pero por supuesto aparte de lo que la gente quiere la gente está cansada del simple marketing político claro de ver un candidato haciendo cosas que incluso son este más que curiosas esta verdad para dan para tardar muy entendido ¿no? que necesidad de ver algunos candidatos hacer algunas cosas claro porque ni siquiera ni siquiera causan humor ¿eh? causan una especie de desprecio ¿eh? totalmente a ver hablando en triollo la gente ya no come de vidrio la gente no quiere solo marketing la gente no se traiga al candidato que se hace simpático dos semanas antes de una elección la gente y aparte también la gente está cansado de que prometan cosas nuevas quienes ya estuvieron o están y han hecho que la provincia tenga el peor nivel educativo del país tenga una tasa de desocupación que la niegan entonces la gente porque la gente se da cuenta mi hija no tiene trabajo me dice uno mi yerno es joven y no consigue en ninguna parte un trabajo en blanco entonces ¿qué le van a decir? bueno, está bien quizás no pueden decir nada y tengan que ir a una peluquería mira y buscar algo ocurrente para ver si eso llama la atención pero la gente les repito no come vidrio la gente nos preguntan ¿qué van a hacer? ¿cómo lo van a hacer? y bueno acá estamos sinceramente con una visión totalmente diferente de lo que se ha venido haciendo hasta ahora que es lo que se necesita para que el país y la provincia repunte porque la plata está plata hay somos un país rico somos una provincia llena de riquezas minerales tierra fértil solo falta poner el eje y priorizar aquellas cosas que hay que priorizar priorizar a la gente priorizar la productividad y dejar de despilfarrar en fiestas o en obras que después no hay con qué sostenerla la última Federica para no restarte más tiempo y siempre agradecido por tu buena atención que tenés con los cronistas de la mañana agradecida soy yo de verdad a ver ¿ves ánimo de la gente en un cambio en nuestra provincia? porque a ver 20 años un mismo color político las pruebas están a la vista y como veníamos charlando Federica si bien hay mucha gente que quiere un cambio hay otra que bueno mientras esté esto se conforman con el plan no y con a ver vayamos más no hablemos tanto de los estratos que ellos siguen con que el 29 tengamos asegurado el salario y no haya atraso en los salarios el sector público sobre todo todo está bien un estatus quo digamos de alguna forma hay que romper con el estatus quo en algún momento en esta provincia ¿no? la gente en este momento yo siento que está como con una gran duda porque tiene ganas e intuye que hay que cambiar sí pero al mismo tiempo le están sembrando miedo claro y entonces eso es preocupante le siembran miedo porque le dicen así como en un discurso dijeron eh cuidado no saltemos al abismo sí, claro que eso fue sembrar miedo en un nivel discursivo en la legislatura pero la gente también le está sembrando miedo le dicen cuidado no sabes cómo pueden funcionar los que vienen a nosotros ya nos conoces cuidado porque si votas a los otros podés perder el contrato que tienes que tiene tu yerro tiene tu nuera ojo y estamos hablando de contratos paupérrimos en los departamentos 20 mil pesos y creen que con eso este los tienen que tener como condicionados de por vida sí, sí los tienen cautivos exactamente ojo porque te vamos a traer un bolsón dos días antes de las elecciones y después no sabes quién si alguien más te va a traer algo ojo porque entonces a ver están sembrando miedo entonces la gente hay gente hay gente que obviamente dice yo voy a recibir el bolsón y voy a votar según lo que yo creo otros dicen sí, me van a llevar a votar y adentro un cuarto oscuro no sé qué voy a hacer pero es cierto la mayoría quiere un cambio desea el cambio y al mismo tiempo esta esta manipulación desde algunos sectores del actual poder hacen que tengan miedo y tenemos que justamente trabajar sobre ese miedo y darles confianza el poder lo tenés vos nadie te puede decir cómo votar vos tenés que ser fiel a tu intuición a tus deseos a tus ideas y entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer de aquí a las elecciones al día de las elecciones te dejo con una eslogan que tiene un candidato a gobernador de la provincia de San Juan que dice que el progreso no cansa pero lo que sí cansa lo que sí cansa es la pobreza lo que sí cansa es la inseguridad o la misma persona digamos la cosa como son exactamente la misma persona yo vi yo vi el spot donde donde está ese eslogan si si un spot con imágenes bonitas básicamente rodeando el centro cívico claro gente sobre el puente a la noche iluminada puente hecho que nadie sabe para qué exacto porque no era necesario y no sabemos tampoco bien cuánto costó pero más allá de eso mucha luz como si fuéramos no sé una ciudad como Nueva York Buenos Aires dentro de las cuatro avenidas yo invito a quienes crearon ese spot y le hacen decir al gobernador ese ese eslogan sin reconocer lo que está viendo el resto de la provincia yo les invito a los creadores de ese spot que caminen un poco San Juan que se den cuenta que el sanjuanino esperaba quizás en el mensaje del gobernador no te digo un mea culpa pero al menos un soy consciente que hace falta trabajar mucho más por el progreso porque no hay progreso en San Juan hay cositas pequeñas que se pueden mostrar este dentro de las cuatro avenidas de la capital y no mucho más exactamente te voy a corregir en algo Federica me voy a atrever no hay progreso en San Juan siempre y cuando que no seas magistrado ¿cierto Federica? así usted lo dice usted lo dice me parece bien cierre con sus palabras Federica Mariconda candidata a gobernadora vice gobernadora en la provincia de San Juan quiere ponerme de gobernadora pobre Sergio Vallejo por favor ahora lo acompaño en la fórmula Sergio Vallejo y estoy feliz de acompañar a un candidato a gobernador como él desde ya la vamos a estar comprometiendo para bueno en el transcurso de la próxima semana o a la otra visitarnos justamente con el candidato gobernador el señor Vallejo a nuestros estudios para bueno hablar de todos estos temas que tienen que ver justamente con la propuesta que tienen justamente los libertarios en la provincia de San Juan muchísimas gracias por invitarnos a hablar de lo que queremos hacer y no de lo que nos están obligando a pensar que está lejos de nosotros muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su tiempo hasta luego fue Federica Mariconda charlando con los cronistas de la mañana en la media mañana de Radio Alas van a ir van a ir van a ir